qué es lo que estoy haciendo no tengo ni la menor idea pero quiero hacer algo pequeño para moldar una planta encima es como una especie pequeña mesita vamos a ver cómo nos quedan al final tengo mis herramientas así que va tengo un coordinador tengo también muevo las rocas y necesito una botella extra para cargar esto así que me da un minuto a la tarde de esta ahora vamos a empezar a hacer unos orificios para así poder meter los tornillos ya está dando al esto otra vez esta es pino es un poquito duro no pudieron ver cómo ha hecho humo la la broca no lo no 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 Ya vengo, te quedo perfecto, vamos a estar ahí. Este es el que está dando problemas. Esta es una sala rústica. 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 Bueno, aquí está. Está listo. Para esto es una sala rústica. Y que estos filtros de agua puedan quedar bajo sombra y que no les caiga mucho. Entonces estaba trabajando en este proyecto. Entonces estaba trabajando en este proyecto. Y esto es toda la preparación que estaba haciendo. Dejen su comentario. Dejen su comentario si les gusta el video. Y muchas gracias. Dejen su comentario. Así que después. La plantita es para hacerla ver mucho mejor. La plantita es para hacerla. La plantita es para hacerla. La plantita es para hacerla. Gracias.